Sorpresivamente, ayer, después del fracaso de la ley Omnibus en el Congreso, después de una situación bochornosa en la cual quedó envuelta la bancada oficialista y el propio presidente, Javier Milay, tratando de mostrar que en realidad lo había retirado él, el proyecto, porque quería mostrar que la casta, que el Congreso no estaba a la altura de las necesidades de los argentinos ni de las urgencias que requieren instrumentos como los de la ley para ser enfrentadas. Bueno, después, horas después nada más de esto, apareció un proyecto de una diputada para derogar el aborto legal, seguro y gratuito, para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo que después de dos intentos, después de dos larguísimas discusiones y de una después de la cual hubo que esperar dos años, porque en la primera, en donde perdió la iniciativa que buscaba legalizarlo, se quedó en el molde, luego un movimiento multitudinario como el feminista, aguardando la siguiente oportunidad para discutirlo. Bueno, así de la nada, Rocío Bonacci, una diputada de la Libertad Avanza de 27 años, presentó el proyecto de derogación de esa ley que tanto tiempo se discutió. La hija del dirigente santafesino Raúl Bonacci, que es dueño de un sello provincial que le ha prestado a radicales, peronistas, a distintas fracciones de la casta durante casi 30 años y que ahora colaboró con Javier Milei, uniendo fuerzas, y a cambio obtuvo la banca para su hija, la banca para Rocío Bonacci, bueno, apareció este proyecto. Repito, repito, de la noche a la mañana. Rocío Bonacci se dice hija del operativo Dignidad, porque sus papás se conocieron durante el levantamiento Carapintada, el levantamiento de Aldo Rico contra la democracia, contra Raúl Alfonsín. Le llamaron en aquel momento operativo Dignidad, los milicos antidemocráticos que se sublevaron contra el orden constitucional. Pero Bonacci lo que hizo fue presentar este proyecto a título personal. Dijo, esto no es ni una iniciativa del Ejecutivo, ni de ningún ministerio, es algo que propongo yo para defender la vida y que ha sido puesto a consideración del cuerpo que integro, de la Cámara de Diputados. Claro, al toque que apareció este proyecto ayer, empezaron a aparecer las voces, las voces críticas, obviamente, las voces de quienes en su momento pelearon mucho para que esto se llevara adelante, para que los cientos de abortos que se hicieron en hospitales y en condiciones de seguridad se pudieran hacer, como se hicieron. De hecho, desde que fue aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dejaron de morirse las mujeres que no querían ser madres, que antes se morían tratando de abortar con una aguja de tejer, con un pedazo de verdura, con distintas pócimas mágicas que supuestamente las podían ayudar, pero que en muchos casos las terminaban matando, o en intervenciones quirúrgicas llevadas adelante por matazanos que ganaban guita a costa de eso, de la hipocresía hecha plexo legal. Bueno, ahora que están garantizados esos derechos, ahora que hay mucho miedo en amplios sectores de la población de que muchos de esos derechos se reviertan, esto, el proyecto de la diputada Bonacci, aparece como un nuevo distractivo en el contexto de una crisis económica galopante y de una crisis en general social y política que evidentemente el gobierno no puede conducir. Pero la operación es tan burda, el intento de distraernos con una boludez de este calibre, un proyecto que no tiene apoyos, por el cual ya se están peleando, que esta diputada Bonacci presentó con un par de firmas más, pero cuyos supuestos acompañantes ya dijeron que no, que no acompañaban. Lilia Lemoyne, por ejemplo, salió en sus redes a decir, che, esa firma que tiene el proyecto para derogar el aborto, yo no la puse. Entonces salió Rocío Bonacci a mostrar chats internos del bloque de la libertad avanza en sus redes también, donde dice, ven que acá me dijeron que me apoyaban y los otros dicen, no, bueno, apoyamos, pero no lo firmamos. Todo un bochorno parlamentario parecido al de la ley Omnibus, pero que a mí lo que me da la sensación es que no es ni más ni menos que un intento de reagrupar fuerzas, de volver a marcar al enemigo, de volver a encerrar a los progres en una especie de corralito para señalarlos, para culpar a un enemigo de todas estas desgracias que estamos sufriendo, que básicamente tienen que ver con la política económica de un gobierno y con la herencia de uno anterior que ahora se usa como excusa para todo. Porque el 31 de diciembre el boleto mínimo de colectivo acá en el área metropolitana de Buenos Aires era de 53 pesos y ahora es de 270 pesos. O sea que aumentó más del 400% el boleto en menos de 40 días y lo que hay supuestamente es solamente herencia, solamente inflación arrastrada de la época de masa o contenida o reprimida que ahora se está liberando. Bueno, la verdad es que el gobierno lo que intenta es volver a decir no me votan la ley, ahora salen a la calle por el aborto mientras la gente se caga de hambre, la del amo que juega al esclavo, la de siempre. Y ahora la diferencia es que ya no están más en campaña, ya están gobernando. No es que pueden decir que nada de lo que ocurre tiene que ver con su gestión. Por eso me da la sensación de que lanzan este tipo de iniciativas que si los diputados tienen algo de dignidad van a tratar como eso, como un globo de ensayo, como no más que un intento de distracción. Y lo lanzan porque lo que quieren es, de vuelta, señalar a gente que está entorpeciendo, según su relato, la política que enderece una economía maltrecha. Y sí, tiran esto que es como una progrisenial, si querés. Es como un, bueno, acá vamos a derrogar el aborto. Y esperan que ahí vayan todos los progres a movilizarse, a decir qué barbaridad, qué vergüenza, cuando en realidad los que tienen que dar explicaciones y explicaciones concretas de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, son ellos, son ellos. Y lo que tienen que explicar también es por qué van a dividir de vuelta a una sociedad que discutió esto muy en profundidad, que se enfrentó en las calles, hubo grandes movilizaciones, recordarán ustedes, pañuelos celestes, pañuelos verdes, que tuvo audiencias durante semanas y semanas para establecer qué iba a pasar con esto y que tomó una decisión. Como tomó una decisión en un montón de cosas que Javier Milei quiere revisar, pero para lo cual le falta fuerza. Porque, de vuelta, no lo eligieron emperador cuando lo eligieron en el ballotage. Y tampoco lo eligieron por tan amplio margen como él cree y como repite una y otra vez en función de ese resultado del ballotage que es muy distinto al de las elecciones generales donde solamente obtuvo el 30% y que expresan también el momento de crisis que atraviesa el sistema político argentino. Hay que discutir las cosas importantes, sí, por supuesto. Y hay que defender el derecho de las mujeres a no morir y de las parejas a planificar su procreación, su familia de manera responsable. Ahora, boludeces no, viejo. Boludeces no. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovitz. 89.